Y mira, no te doy tú, estáte quieto, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque tengo que reconocer que te portaste muy bien con el hijo mío cuando yo estaba a punto de pelar el pedal. Tú no me lo darás, pero yo sí, porque es lo que te mereces. Ay, pero bueno, ¿y entonces? ¿Vamos a seguir dándonos julepes hasta que Dios amanezca? Digo, mi hijita, no sé, vamos a meter un pelliz...